Buenas tardes, querida y estimada presidenta del Parlamento de Andalucía. Gracias una vez más, junto con la mesa del Parlamento, por reunirnos en una tarde calurosa en Sevilla, pero cargada de emoción, de sentimiento, de pasión y también de anhelos hacia ese futuro que queremos conquistar entre todos los andaluces. Delegada del Gobierno, placer saludarte, alcalde de la ciudad de Sevilla, consejero de Educación y Deporte, consejera de Cultura, vicepresidente de la Fundación Blas Infante, querido Javier, un placer como siempre, gracias a ti, a todo el equipo, a todo ese patronato, el esfuerzo que siempre hace por mantener viva la memoria de Blas Infante y, por supuesto, un abrazo como siempre sincero y honesto a tu querida madre. Saludar también a los portavoces y presidentes de los grupos parlamentarios que hoy nos acompañan y que hacen una labor absolutamente encomiable y necesaria en esta democracia nuestra y en este Parlamento y en esta Andalucía vive que queremos, desde la propia confrontación legítima y desde posiciones a veces encontradas, pero buscando siempre ese gran objetivo común que es sacar adelante Andalucía. El presidente del Parlamento, presidenta del Consejo Consultivo Andalucía, defensor del pueblo, presidente de la Cámara de Cuentas, presidente de la Diputación de Sevilla, senadores de la comunidad autónoma y parlamentario, presidente del Consejo Económico y Social, comisario jefe, representante de organizaciones sindicales y sociales, familiares, autoridades, muchas autoridades hoy presentes. El aniversario del nacimiento de Blas Infante como padre de la patria andaluza nos reúne precisamente hoy alrededor de su memoria. Iba a decir que lo hacemos un año más, pero sería incorrecto decir eso. No es un año más. Es un año de adversidad sin precedentes para todos y cada uno de los andaluces. Pero aquí, al evocar al hombre que nos recordó la dignidad de ser andaluz, al homenajear a aquel que señaló nuestros valores y también señaló nuestras certezas como sociedad, esa palabra, la adversidad, pierde gran parte de su fuerza y de su poder intimidatorio. Porque la memoria de Blas Infante nos cualifica para afrontar cualquier reto que nos ponga por delante a los andaluces. Nos enardece para encarar cualquier presente, pero también cualquier futuro. Por su determinación, por su fortaleza, por su inspiración, por su verdad. Fue él quien nos entregó la llave maestra del porvenir de nuestra tierra, que es la conciencia. No tenemos un tesoro mayor, ni una herramienta más poderosa con la que construir juntos contra esa terrible adversidad. Somos andaluces y sabemos perfectamente lo que significa serlo. Somos los depositarios de una forma única de entender la vida y nuestro lugar también en ella. Y que se resume en una palabra, humanidad. Avanzan los tiempos, cambian los desafíos, surgen nuevas amenazas, se globaliza la existencia. Y junto a eso hay algo esencial que siempre permanece, que no es negociable, que es el ser andaluce. Pero no como idea romántica, sino como un principio que tiene que ser activo. Sobre todo ahora, cuando los daños causados por el coronavirus nos impone la tarea de resurgir, de recuperarnos, de levantarnos como nos exhorta a hacer nuestro propio himno. Blas Infante dejó escrito que a la hora de la resurrección de Andalucía tenemos que contribuir todos, 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 con nuestro entusiasmo. Y eso es precisamente lo que nos toca hacer ahora juntos, ahora, a todos los andaluces. Hacerlo guiado por un objetivo mucho mayor que nuestros respectivos y legítimos intereses particulares. El presente y el porvenir de nuestra tierra que vienen llenos de necesidades que son claramente inaplazables. Afirmar que tenemos que escribir nuestro futuro es decir poco. Porque el futuro al que aspiramos ni se improvisa, ni es un mero ejercicio de retórica. El futuro se labra, el futuro es como un cultivo. Un cultivo que necesita mucho riego, que necesita mucho cariño, que necesita mucho mimo, muchas manos y herramientas de trabajo. Estamos en un momento crítico que requiere una sólida alianza de todos por Andalucía. Sin remilgo, sin excusa, sin dobleces. Y no solo en el plano político, en todos los órdenes. Esta es la hora de la verdad. Al hablar de los colores de nuestra bandera andaluza, que son los de la paz y la de la esperanza, Blas Infante ya advertía una cosa, que esa enseña no nos aportará nada que no llevemos previamente en cada uno de nuestros corazones. Los símbolos no están ahí para lucirlos, sino para espolearnos, para sacar lo mejor de nosotros mismos. Y si nosotros, hoy, ante la bandera blanquiverde y ante el recuerdo solemne de Blas Infante, no somos capaces de entregar lo mejor de cada uno a esa alianza de todos por nuestra tierra y por nuestra sociedad, habremos sido insensibles a ese mandato y habremos perdido una ocasión única de estar a la altura de Andalucía, a la altura de todos los andaluces. Unidos frente al desempleo, que tendremos que combatir todos con talento, con esfuerzo, con mucha generosidad. Unidos para reflotar nuestra economía, que es la paz de nuestros hogares y es el porvenir también de nuestros hijos y también de nuestros nietos. Unidos por la cultura, que no puede quedar ni va a quedar a la deriva de esta crisis. Unidos por nuestro medio ambiente, por nuestro patrimonio, por nuestros bellísimos pueblos de Andalucía. Unidos por quienes más lo necesitan en esta crisis. Unidos también por el liderazgo de Andalucía, por su papel en España, su papel en Europa y en el conjunto del mundo, para que exportemos sus valores, sus dones y lo mejor de nuestra imagen. Unidos en nuestra tradicional hospitalidad a todos cuantos llegan, un verano más a disfrutar de nuestras playas, nuestras maravillas, nuestra gastronomía, nuestra naturaleza, a disfrutar y a sentirse seguro en Andalucía. Unidos por supuesto en la prevención frente a este enemigo invisible al que no podemos conceder la menor tregua. Y la Alianza por Andalucía debe ser la base de esa unidad por nuestra tierra. Una Alianza por Andalucía a la que apelo como heredera del espíritu que nos dejó Blas Infante, para que siente las bases del futuro y nos permita algo que nos están pidiendo los andaluces. Que sigamos construyendo, que sigamos avanzando, que sigamos mejorando en este proyecto común y compartido de todos, que es Andalucía. Y lo que debe ser más importante, con la participación de todos, absolutamente de todos. Hemos hecho ya mucho, hemos dado los primeros pasos firmes para la recuperación. Y seguiremos haciéndolo, sin descanso, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra determinación. Cuando llegó el virus no conocíamos nada, pero cuando digo nada es nada de nada de este comportamiento del virus. ¿Qué protocolos utilizar la sanidad? ¿Cómo podíamos prevenirnos? ¿Qué metodología? ¿Qué medicamentos? Nada. Ahora sabemos algo que bajo mi punto de vista es crucial. Que siempre, pase lo que pase, los andaluces estaremos preparados y sobre todo estaremos unidos para hacer frente a cualquiera de las vicisitudes que la vida nos pueda poner delante a esta maravillosa y bendita tierra de Andalucía. Y que la superaremos juntos, porque este pueblo cuando se une, cuando se pone hombro con hombro, cuando se pone a empujar en la misma dirección, no hay quien lo pare. Y no nos va a parar nadie en la lucha contra el COVID, en la lucha contra la crisis económica, en la lucha contra la crisis social, en la recuperación de nuestra ansiada normalidad. No nos va a parar nadie. Así lo afirmó y así lo espero en memoria del mejor de los andaluces. Precisamente de un hombre que es inspiración de todos y cada uno de nosotros, que es emblema de nuestra tierra y que sin duda alguna contribuye a que los andaluces seamos cada vez mejor como es Blas Infante. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias.